Equipo, nuevo vídeo en Youtube, hoy tenemos un nuevo vídeo jugando con Markvi campeón de la Major, de los mejores jugadores del mundo, de Europa y el mejor jugador de España para mí y para muchos disfrutad muchísimo del vídeo porque habrá como unos 2 o 3 tipos así que creo que han quedado muy muy divertidos y el motivo por el cual estoy haciendo la intro es porque hemos llegado a 10.000 suscriptores quiero agradeceros a todos por el apoyo por tanto por los sonidos de Steam pero justo grabado la intro me hablan pero bueno, muchísimas gracias por el apoyo, por los 10.000 subs y anunciar que voy a hacer un sorteo el sorteo es el DLC de Aston Martin para todas las plataformas tengo un código, lo que no estoy seguro es si son los 2 Aston Martin o el nuevo, no el antiguo pero vamos, todo el set de Aston Martin nuevo y creo que el antiguo también, no estoy seguro porque es un código, entonces si no lo canjeo no puedo saber qué es pero bueno, para participar tenéis que suscribiros al canal darle like a este vídeo bueno, no tengo como comprobarlo pero se agradece y comentad, comentad, participo o cualquier cosa así que solo con eso ya estáis participando voy a dar el ganador dentro de unas semanas dos semanas, también importante poned una red social o metedos en el servidor de Discord en el cual yo os pueda contactar porque si no, no tengo manera de de cómo hablaros directamente aparte de respondiendo el comentario de YouTube así que disfrutad del vídeo le doy a suscribiros bueno, a ver, eso es lo típico bueno, me han hinchao a esta gente también en puntos venga, voy, voy es que solo entiendo la verdad por qué se ha pagado es que solo entiendo la verdad por qué se ha pagado te pregunta un pavo ¿Astral es enojón? ¿qué es enojón? pues sí, se enfada mucho efectivamente ahora ya no, ahora no tanto, en scrims a ver si en torneos pero si normalmente sí va, es una mierda ¿bueno? no ha llegado otra no ha llegado otra intento molestar ¿open? ¿puedes? no, no, no venga, 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 venga venga, 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 venga tengo 20 backwards un plato lo mismo, tío, qué pesado no ha llegado ¡oh! me doy chichas, qué bueno eres no, me da para, tío ¿ojo? ¿vamos? tengo 12 ¿cómo han entrado? ¡oh, qué dagueada! ¿voy yo? ¿eh? me pillo a este la dejo faking, 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 faking no tengo boost oye, tío, qué paradón es, bro soy izquierda, eh ah, se me han tirado muy bien tiempo, tiempo hago un pop no sirve, ¿no? no, es una mierda vale, he hecho frontflip, sin querer ¿sí? otra, otra boost me ha aparecido boost, puede no llega, no ha entrado yo ¿la muevo izquierda? oh, se que se ha tirado, bro ¿qué hace? ¿sí? oye, era open no me lo puedo creer, tío m2 chichu cogiendo nuestro boost te mato, además, tonto es una mierda de toque puede rotas la deja ah, qué mal ¿o no? ¿fake? voy a petar ah te dejo el boost, ¿vale? me gusta a mi no me gusta eso me ha robado el boost a mi no me gusta eso se va a data rápida no que bueno ah, no he llegado a otra he matado a mi bochichu es open, eh, si puedes toma, cero ah eso no es bueno a chucho ¿qué es esto? lo mato con casi cuidado, eh ¿llegas tú? ah, tengo un poco pero intento menos mal me he llevado el boost y me esquivo ay, perdón por el fake me he intentado gustar bueno tabla, tabla hace frío oye, ¿me puedo enganchar al techo, tío? que triste ah, llévatela tú estoy al otro lado ah, pasa ay, cuidado una buena está bien ah, vaya mierda este no aparece o qué? he pegado al 100% se come una peta ¿una? ¿otra? pero no tengo boost me voy a matar ah, lo voy a matar a él perfecto creo que ha volado pero ¿la toco? sí perdón, perdón, perdón no sabía que podías ir retirando ten cuidado ha hecho ¿qué ha hecho? me viene a matar, ¿no? dentro sí con poco burro, eh hago cada freak a ver ¿otra? ha sido por petar me ha esquivado ¿vas tú? te dejo a ti ¿te la come? vale, pero está el otro ahí oye, ¿pa' ti? sí ¿te ha medido? es muy risky, ¿no? sí vale, tú ¿o no? no tengo casi boost va a llegar el ostias pilla ese no puedo ¿te ha desdío? casi lo ha desdío ¿has sido peto? vale, falta caso ten cuidado ahora no me ha follado, no me puedo creer dime que llegas, por favor cu cuidao menos mal tengo 0 1-2 voy para ahora la dejo bien hola mansei ¿que es esto? el bokavito está al top 3, ¿no? o algo así qué yo voy a ser ¿Cuántos tienes? Muchos. Dale, dale, dale ahí. Empuja. ¡Achucho! Cojo pus y achucho, eh. Hago feca este. Venga, venga. Hombre, te he dicho achucho. ¿Tú me escuchas? ¿Hago así? Sí, a ver, a ver. Muy bien. Le he pegado todo en esa movida, tío. Viene otro mío, eh. Venga, que torto me ha dado. ¿Vale? Un momento. Te vine, te vine. ¿Cómo va, tú? No me pegues. Vale. Hostia, tira para allá. Tranquilo. No tengo boost, eh. No tengo carencias, eh. Joder, es que creo que no hemos esperado, gato. No tengo 30. Tengo que hacer un pedazo de pinch. Te das tuyo, eh. No te preocupes, soy el portero. No te preocupes. Lo he pegado. Nice. Si no, esta parte significa que vamos a ganar todas. Y si perdemos, vamos a perder cada una de ellas. La verdad. Oye, tío, que tanque me ha empujado a mí. Hace como ver el chat, que yo no lo veo. No se puede leer. Chaseo. Este nitro va a salir ya, lo pillo, ¿vale? ¿Por qué te comes el micro? Es que tengo el otro, el de Logitech. Para que no escuche ruido de fondo. No, que aquí hay... Bueno, está realmente eso de mi hermano hablando. La gente toca el balón muerto, la verdad. ¡Ojo! Misil, dale. Sí, sí, espérate, ahora con 1.200 de boost. Me afectará a mí, muy bien. No me gusta. Ya, una. ¡Vamos! Estoy jugon, estoy jugosito. Veniendo de Scrims, vamos, iba volando. Voy a cosas así. El micro llevo el de mierda. Si se me satura decirme lo he ido abajo. Porque es que lo tengo configurado para el Yeti, no lo tengo configurado para este. Esto, esto es buena suerte. Bueno, a por cuna. Una ayudita. Una ayudita. Menos mal. No llego. A ver. Me tiro. Me he tirado, Marvy. Aguanta. Vale, un toque de mierda, pero bueno. Aguanta más. Vale, estoy con 30 atrás tuyo, eh. No me mientas. Me mentiste, no tiene Netflix. Os la comento, la verdad. A ver. Me gusta, confío en ti. Ay. Se me ha metido en propiedad. No. No, no. ¿Si? ¿No? Ay, el boost. Vale, buena. Bueno, sigo ahí. Me ha matado. Vale. Creo que llevo antes que él. Me tiro de nitro. No. No pasa nada. Me ha hecho todo el fake. Fake. No me llego. Me tiro, me tiro, me tiro yo. Vale. Vale. Puedes achuchar tú. Estoy un poco seco, pero puedes achuchar tú. Hostia puta. Dejo, dejo. Menos vais. Me he ido por boost. A ver, espera. Tenemos un problema aquí. Vale. Bueno. Taquetón. Es que esto es que es más humilde, ¿no? La verdad es que me voy a dar mejor. Taquetón. No tengo hambre, es verdad, eh. Que mierda. Voy yo, de joda. A ver. Bueno, está ahí. Vamos esperando. Buena suerte, mamina. Estoy ahí, estoy ahí. Este no hace nada, ¿no? Oye. La pareja estaba rica, eh. Oye. Lo ha bloqueado. La toco para atrás. No. No me puedo creer. He hecho backslip. Vale. No hace nada. Este, este sí hace, eh. Este sí hace, sí. Este sí. Oye, y por todo porque he hecho backslip, tío. Hola, DovoGamer. ¿Por qué usas ese micro? Porque está mi hermano hablando. Está Sonia tosiendo. Voy yo. Entonces, para que no se escuche el ruido de fondo. Pues me pongo el micro. Este. Se me escucha peor, pero no hay ruido. ¿Eh? ¿Sí? ¿Para ti? Voy yo, voy yo. Me voy a petar. Madre diado. Pero me ha matado. No te va. Sí te va, sí te va, sí te va. Me pareces que flipas tú. Pero bueno. Se ha adelgado, se ha adelgado. Se ha adelgado, se ha adelgado flipas tú. Sí, la verdad es que no se conredado, pero bueno. Voy a petarme. Me ha quitado el vertical. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Gracias. Lo tengo casi vuestros. ¡Uy va! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cositas! ¿Qué ha pasado? Ya da como dos toques, ¿no? Eh... Sí. Mira, uno, dos. ¡Uy! ¡Cómo lo he acariciado! Acorrupto con la Rafa. Bueno, yo... ¡Espectacular! Me ha faltado el... ¡Qué tiro de Marvy! La verdad. Y te hago un dios. Vale, buena. Venga. 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 Vale, Marvy estoy seco, ¿no? Lo siguiente. Uff. No hay bust aquí en medio, ¿por qué? A ver si hay. Ahí. A ver si me ha gustado Kadit. A ver si me ha gustado Kadit. Bueno. 15 segundos. Sí, sí. Déjame achuchar a mí. Déjame achuchar a mí. Sí, sí. Achucha, achucha. Espérate. Un momento. Achucho, achucho, achucho. Me ha matado. Vale. ¿Qué ha pasao? Vale. Achucha, achucha. Achucho, achucho. Venga, es pa vida, chaval. Bien. Marvy Pollo va flying en Twitch. Es que lo normal es que vaya ultra flying. Es mi pie de la Major. Campeón de la Major. Campeón de la Major. Regionales y de Major. Lo normal es que tenga. Lo raro es que no tenga mil viewers en Marvy. Eso es lo raro. ổi. Exacto. Sí y el de Martreck. Información. R glove там que estás por favor. Gracias por ver el video